y gente bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de qué delicia hoy les traigo un arroz tres delicias acompáñame a ver la receta por aquí tengo huevos zanahoria maíz dulce guisantes jamoncito tengo los camarones y tengo también las especies por ahí están los huevitos salsa china así que nada vamos a la receta vamos allá lo primero que vamos a hacer es lo siguiente por aquí tengo un arroz que me sobró de ayer entonces voy a aprovecharlo para hacer este arroz de tres delicias y puse otro poquito a hervir porque es muy poquito entonces por ahí lo tengo ese poquito cocinando voy a pelar dos zanahorias grandes y luego la voy a picar en cuadritos pequeñitos por aquí tengo las lonchitas de jamón y voy a coger la voy a picar también en cuadritos de esta manera primero larguitos y luego cuadritos para que queden perfectos continuación vamos a coger tres huevitos y los vamos a batir para hacer la tortilla de la siguiente manera ponemos la sartén a calentar le ponemos así la untamos con un poquito de mantequilla yo estoy utilizando mantequilla vegetal y luego tiramos los huevitos para hacer la tortilla fuego lo ponemos a media y mientras se va cocinando pues yo le voy a ir moviendo así con la sartén y despegando la un poquito para qué se vaya haciendo la tortilla de esta manera así pues me queda finita y se me hace más fácil picarla ahora vamos a saltar las gambas en la misma sartén que hicimos la tortilla vamos a agregar un chorritico de aceite de oliva y vamos a coger dos ajitos lo vamos a picar y lo vamos a agregar y lo vamos a saltar también luego cuando se haya sofrito y estén doraditos los ajitos entonces agregamos las gambas vamos a agregar una pizca de sal y vamos a cocinar por aproximadamente tres minutos no se pasen de los tres minutos porque entonces se pasa de cocción y se les queda dura recuerden que luego la vamos a cocinar con los demás ingredientes agregamos un poquito de perejil y listo reservamos por aquí tenemos la tortilla que ya se ha enfriado la vamos a picar ahora en cuadritos continuamos aquí en la misma sartén donde yo estoy salteando todo y haciendo todo voy a poner un chorrito más de aceite y voy a saltear las zanahorias la salteé por aproximadamente tres minutitos ahora voy a agregar el jamón y lo vamos a sofreír junto junto con esto recuerda que me puedes seguir en mis demás plataformas estoy en youtube tiktok instagram y facebook como que delicia 3103 no te olvide activar la campanita para que te avise cuando haya subido un nuevo vídeo por aquí estoy agregando maíz una latita de maíz dulce y lo vamos a seguir sarte vamos a agregar ahora los guisantes cada verdura tiene su tiempo de cocción estas son precocidas menos la zanahoria así que no estoy cocinando mucho simplemente estoy integrando todos los ingredientes se me está quedando la sante la sartén un poco pequeña así que la voy a cambiar para esta olla que es más grande y se me va a hacer más fácil la cocción ahora vamos a agregar los en la tortilla de huevo picadito y vamos a integrarlo tras integrar bien todos estos ingredientes vamos a agregar ahora las gambas y vamos a saltear solamente por dos minutitos más ahora vamos a integrar el arroz que teníamos cocinado junto con el arroz que teníamos sobrante que yo lo mezclé en la misma olla para que se volviera como a cocinar y y tal o sea para que esté como fresco vamos a integrar todos los ingredientes y te recuerdo que puedes dejarme en la caja de comentario tu opinión no te olvides suscribirte y dale like cuéntame qué te ha parecido esta receta ahora voy a agregar la salsa de soya agregue a su gusto yo estoy agregando un un buen poquito sea como un cuarto más o menos porque ésta es potente y van a ver cómo me va a quedar esta rica receta miren ahí ya está todo integrado lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cocine por 5 minutos más y pasado el tiempo miren cómo queda mi arroz 3 delicia no te olvides suscribirte dale like nos vemos en un próximo vídeo y espero que te haya gustado esta receta un besito hasta la próxima